Esta mañana en el sindicato de maestros y maestras se presentaron a un centro escolar ubicado en San Salvador. Porque aquí se han violentado los derechos de los trabajadores de ese sector. Han habido cuatro despidos, tres de ellos ya fueron reinstalados, pero hay una persona que la señora no la quiere contratar, no la quiere recontratar. Entonces por eso es que estamos acá, porque ella ha sido una persona muy intransigente, se le ha visitado, se le ha buscado de tal forma de resolver y ella no accede. Se habló acerca de los salarios pendientes de pago. Primero que se les pague el salario del mes de enero, que no se les ha pagado aún. Siempre se les atrasa y se les va pagando allá por el mes de abril. También estamos exigiendo que se respete el salario mínimo, porque así como se le exige a la empresa privada, hay que también el gobierno tiene que cumplir. A nivel nacional hay maestros que no han recibido sus salarios. ¿Se imagina cómo han de hacer estas personas? Hay bastantes casos de despido, argumentando falta de dinero, argumentando falta de recursos. Por ejemplo, en San Miguel tenemos el caso de una compañera despedida, tenemos casos en La Paz, tenemos casos en Cuscatlán, en San Miguel, en Usulután, en La Unión está el caso de Don Zoy, lo que le deben el salario de diciembre, aguinaldo, vacaciones y parte de enero. Nosotros en esta mañana hacemos la denuncia porque igual nosotros estamos afectados porque no nos han pagado el mes de enero. Esa es una práctica recurrente que ha sucedido durante años anteriores. El año pasado, hasta en marzo, nos pagaron lo que es enero, febrero y marzo. Incluso había compañeros que habían quedado pendientes aguinaldo y vacaciones del 2016, que fueron cancelados hasta marzo del 2017. Personas que han sido despedidas sin justificación. Inesperadamente, la directora de la Escuela de Educación Especial me sentó para decirme que me suspendía y que le entregara las llaves de la institución porque ya no iba a laborar por cuestiones de presupuesto. Para mí ha sido difícil no poder ser integrado a mi empleo, que ya llevaba aproximadamente, cumplía 12 años, porque ya había estado 5 años en un centro escolar y 7 años que estaba ya en la Escuela de Educación Especial de Zacatecunlúcar. Ellos buscan una solución para este problema. Con imágenes de Francisco Castillo, Alejandra Arevalo Noticias. Cuatro, visión.